Saliendo del toque, con la nota a tope De repente una chamita dice que lo roqué Yo le dije que en San Juan, dame vuelta en un cana Que yo lamento el barrio, que los canter me la dan Vamos pa'l mar, hacerlo bajo la palma Cógelo con calma, si tú ves algún arma Que eso es pa' respaldar, yo te guardo la espalda Blanquita está la arena, bien pegada tú nala Yo necesito algo bonito Contigo en la playa, un felicito Te hicieron daño baby, pero please stop leaving the past Ella se juro que that was the last time Que un papá le robaba su paz Ahora sale solo aunque tenga su coro Entera de negro y gafita vintage A mí se nota que eres fan de arca Porque ese culito es la marrash Y no me sorprende que todas tus redes estén verified No me sorprende que me llames siempre Si tú y yo juntos singamos very fine Y queremos repetirle every time No te asustes si ves el mp5 Que eso es solo para respaldarte Y darte mientras te miro al espejo Y dejo que seas tú la que mandes Van de gangsters, todos los que te escriben ya saben que ahora estás sin él No sé si le contaste a tus amigas lo que hacemos Si no entiendo por qué tanto me sonríen Pero saben que yo siempre estoy lowkey Y que todos estos temas son para ti Si quieres buscarme bajo esta perra Que yo ando con arca por la calma Sweet Vamos pa'l mal Lo hacemos bajo la palma Cógelo con calma Si tú ves algún arma Eso es pa' respaldar Yo te guardo la espalda Blanquita está la arena Bien pegada a tu nalga Yo necesito algo bonito Contigo en la playa Un felicito Rompe como la sol en esa piedra Que rico tú te quiebras Aguado agua en culebra Domingo El hogar busco yo te cingo De todo yo te brindo Vamos a pasarla lindo Vamos pa'l mal Lo hacemos bajo la palma Cógelo con calma Si tú ves algún arma Que eso es pa' respaldar Yo te guardo la espalda Blanquita está la arena Bien pegada a tu nalga Ey Yo sé que tú no tienes nada que hacer Que estás en nota Y que quieres placer Y que eres de poca mechao Y es una buena fecha Tu llama me aprovecha Aunque te The 4-Way Baby El hogar busco yo te